para boxeocubano.com Gulli Suárez hablando de lo que nos gusta el boxeo desde hacía muchísimo tiempo no teníamos un año como éste en enero pelea Rolando Romero un muchacho joven y al poder por caminar en febrero una pelea de unificación de títulos nada más y nada menos que juniércitos contra García Moura también va a estar peleando Lance Barthélemy por un tercer título mundial en una categoría diferente contra Kelech y ese día también va a estar peleando Jordanis Ugaz en enero en febrero en marzo los primeros tres meses va a estar peleando Sullivan contra Big Ball y Luis Ortiz por un título mundial también así como Sullivan contra Theontay Wilder ya esos son miren cuántos títulos mundiales estamos discutiendo Junior Dortico es el primero Barthélemy el segundo Sullivan el tercero Ortiz el cuarto cuatro títulos mundiales en solamente los primeros tres meses del año y me parece que Lance Collado también viene por un título por un título regional ahora bien en abril defendiendo su título y unificando el de él contra Joder nada más y nada menos que Aris Landis el ciclón de Guantánamo Lara eso es en abril y ahora en la fecha más importante que tiene el boxeo profesional que es el 5 de mayo y esto lo están escuchando aquí en exclusiva esto no lo ha dicho nadie porque nosotros nos enteramos primero que los demás incluso primero que incluso los boxeadores en muchas ocasiones el 5 de mayo el ciclón de Guantánamo Yurioque Jamboa el ciclón de Guantánamo Yurioque Jamboa el 5 de mayo en el common eventos de Saúl el Canelo Álvarez pelee contra quien pelee Canelo Álvarez en esa fecha así que ya ustedes saben tenemos pelea en enero tenemos pelea en febrero en marzo en abril y ahora también tenemos pelea en mayo el boxeo cubano comenzó con el pie derecho en el 2018 vamos a ver los resultados que nos trae también porque son peleas muy difícil algunas de ellas pero todo es muy importante así que ya saben lo escucho aquí primero en boxeocubano.com Yurioque Jamboa en abril en mayo en el common eventos de Canelo el rival depende de algunas cosas le voy a decir uno de los posibles rivales para Gamboa Becher pero ahora Becher tiene una pelea que debe ganar contra Mijares